Mercado Global celebró su gala anual Fashion Forward en el Día Internacional de la Mujer para honrar a las líderes en moda, finanzas y filantropía, contando con la presencia de la princesa Marie Chantal, luciendo un vestido de Gucci acompañado de la icónica cartera nina de Gabriela Hearst y quien estuvo allí para acompañar a la productora de cine y televisión, filántropa y social y té venezolana Fabiola Baracasa Beckman, quien fue honrada por su apoyo a la fundación. Fabiola es una gran amiga y pienso que lo que ella está haciendo es maravilloso y lo que está haciendo en esta fundación, Mercado Global, es increíble al apoyar a todas estas artesanas indígenas y que todos podamos estar ayudando lo más que podamos. Siendo justamente el Día Internacional de la Mujer, Marie Chantal nos dice cuáles son las mujeres más importantes en su vida. Obviamente mi madre y mi hija y mis hermanas y por supuesto mis cuñadas y mi suegra, todas mis buenas amigas, las mujeres que nos apoyamos entre sí, eso es muy importante. Y destacó la importancia de apoyarnos mutuamente e incondicionalmente. Siempre, siempre pienso que es maravilloso estar del lado femenino, que tenemos esa hermandad tan maravillosa. Por su parte, el diseñador puertorriqueño Edmundo Castillo nos dijo cómo fue su reacción al saber que sería homenajeado en esta gala. Un honor total, ya tú sabes. Es una organización que me encanta y que me hagan este honor esta noche para mí es lo mejor. Yo súper contento porque estoy trabajando con ellos, quiero hacer más trabajo con Mercado Global y nada, para mí yo me siento súper honrado de que quieran hacerme un honor. Además, destaca la importancia de ayudar a las mujeres artesanas en Latinoamérica en su rol como diseñador. Bueno, primero que nada soy latino. Para mí Latinoamérica es mi casa. No es solo que soy de Puerto Rico, pero es Latinoamérica. Y el trabajo que hacen estas mujeres es bellísimo, es maravilloso. Sería una pena no poder utilizarlo de la manera que yo quiero utilizarlo. Y me parece que es el momento de yo también, como latino, como diseñador en el mundo de la moda internacional, hacer algo para llamar la atención también de esta organización. Gracias. Gracias. Gracias.